El día de hoy estaremos jugando lo que es Plunger Roulette, ya que este juego es totalmente gratis, o sea, este no vale ni un dólar ¿Se acuerdan que en videos anteriores yo les prometí, o sea, mostrarles donde exactamente pueden conseguir este juego? Pues, obviamente, como yo cumplo lo que prometo, y ustedes me apoyaron en el video anterior porque tuvo buenas visitas y buenas likes Y hasta se suscribieron, me pareció excelente Pues yo les voy a decir exactamente donde lo pueden jugar Que es en Roblox, o sea, amigo, colocas Plunger Roulette en el buscador y te aparece este juego en Roblox Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy exactamente? Vamos a jugar lo que es el número 2 de este capítulo, que es el Callejón Trasero Vamos a ver qué tal, para asustarnos un poquito y para ver qué nos trae de dificultad ahora Mira, mira, apareció un carro Apareció un carro, ¿verdad? Ah, quédate quieto, me está diciendo Ajá, me agarró la policía Me agarró la policía Sé que ese hombre juega demasiado bien Ok Me parece bien Parece que tú no tuviste ningún problema en ganarle Ok, cálmate, policía, cálmate Entonces, ¿qué tal si jugamos un juego? ¿Cómo así? Si ganas, te llevas el maletín y todo el dinero Pero, 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 mi brother Si gano, déjate solo decir ¿Qué? Pero, pero, pero cálmate, brother Cálmate, mira, la policía me agarró con su arma Masas, me aseguraré de hacer todo esto rápido Tres niveles Tres niveles Estaremos peleando con un policía siniestro Ok Vamos a sacar lo que tengamos aquí Las curitas Que sería el papel higiénico Como les había dicho antes La lupa Otro papel higiénico más Recuerden Son tres malos y dos buenos ¿Verdad? Esto es una bomba explosiva Ok Yo tengo el interruptor O sea, si yo aprieto uno Y es rojo Vuelo Ok Yo creo que la voy a hacer un poco inteligente Me voy a explotar yo Para ver Por favor, no me explotes ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Cálmate Cálmate de todito Ok Cálmate Viene él Está viendo las lupas Está bien entonces Me va a explotar Me va a explotar Sobreviví Logré sobrevivir Ajá Esta vez Se la voy a pegar a él ¿Ok? Yo tengo curitas Él no Se la voy a pasar a él Ok Vamos a ver este interruptor Este tiene que ser malo ¡Este es malo! ¡Este es malo! Vamos bien Yo por lo menos tengo una curita Para colocarme Me voy a colocar la curita Pero primero vamos a explotarlo ¿Ok? ¡Adiós! ¡Policía! ¡Lo explotamos! ¡Lo explotamos! ¡Lo explotamos! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Tranquilo Y tiene la pistola en la mano O sea Es un psicópata ¿Ok? Es un policía psicópata Ajá ¡Todo bien! Me parece excelente Si esta tal Se la voy a pasar a él Y vamos a explotarlo Tendrá que explotar ¡No! ¡Ay Dios mío! No Esto se está poniendo complicado ¿Ok? Otras esposas Un martillo Tengo tres oportunidades De pasarle La siguiente ¿Ok? O sea Aquí tenemos que ser cautelosos Toca ganar más A juro los tres Mira está viendo Está viendo Me va a explotar Se puso la curita ¡No! Pero que eres tramposo Mi pana Me va a explotar Se va a beber la bebida Ok Me parece estupendo Me voy a colocar la curita Ok Le voy a poner las esposas A este brother Para que respete Y se organice ¿Ok? Cálmate de todito Se la voy a pasar a él Y lo voy a explotar Por favor explota 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 ¡No jodas! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! Creo que tengo otro intento Otro intento más ¿Qué hacemos? ¿Me exploto yo? Yo creo que sí Me voy a explotar yo mismo Listo Listo Todo bien Todo bien Todo bien Colocamos Otras esposas Nos dieron Un refresquito Como para la sed El martillo Ajá Les voy a explicar El martillo Ajá Hay uno solo rojo El martillo ¿Para qué no sirve? Exactamente no sirve Ahí ¡Uy! Esto es para Esto es para apretar Ese tipo El oponente El oponente salta Vamos a calmarnos Ya esto Mala ¿Para qué no sirve No sirve No sirve ¿Para qué no sirve? No nos desesperemos ¿Qué hay aquí? Unas esposas Una lupa Artillito Gracias Papel higiénico Bien, nos dio buenas cosas Nos dio buenas cosas A él no le dieron lupa Ay, no vi No vi Esos artículos Ok Se están resistiendo Oh, por Dios Contrabando Mira, me lanzó un tiro Me lanzó un tiro Creo que me voy a explotar yo mismo Ok Me voy a explotar yo mismo Por favor No explotes No explotes Uff Bien, bien, bien Explótate tú mismo Adiós, carnalito No se explotó Se la voy a pasar a él, ok Y lo voy a explotar Este se explota porque se explota ¡No! Me la pasó Chao Me exploté Me exploté Me exploté Y me puso las esposas Este sí me toca ¿Y le agar con el martillo? No, me bajó dos vidas De un solo tiro a este tipo De una me bajó dos vidas Se pasó, ok Se pasó Dos de una Son seis vidas Me toca colocar ahorita Algo Martillito, por favor Gracias, please Please, please, please Tenemos buenas cositas Por lo menos Tiene uno Una mala Le toca a él otra vez ¡Ah, erga! Cálmate, cálmate, cálmate Me está eliminando las cosas Me está eliminando las cosas Ese tramposo Ya entiendo Cuando mete los tiros Elimina las cosas O de su madre Me la vas a pagar, ok Me la vas a pagar ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asegurarnos De que sea mala, ok Ya, esa es la mala No me puedo arriesgar No puedo arriesgarme Le voy a bajar la vida No, no, no Ya, pero espérate Vamos a cambiarlo Casi me mato yo mismo Lo cambié Listo Adiós, pete Te voy a bajar dos De un solo tiro Bien Y el tipo te mete tíos ahí Y todo Y te baja las cosas Vamos parejos Así que cálmense, ok Se va a colocar una curita Y tiene para colocarse dos Me parece tramposo Que te elimine las cosas Con los tiros Antes de comenzar la partida Te elimina las cosas Con los tiros Lo coloco acá Una curita Eso Bien, bien, bien La curita me parece estupendo Ajá Dos malas Y dos buenas Voy a utilizar ¡No! Eso, eso Eso, eso No pasa nada No pasa nada Bien Tú tranquilo Me quito dos refrescos Pero el refresco No es que me importen tanto ¿Y yo no le puedo tirotear algo? Mira, está viendo la lupa Dale Te explotaste Te explotaste Te explotaste No, no se explotó Me voy a colocar la curita Por si me la quita, ok El tipo adelantado Eh Se la voy a pasar a él Porque tiene que haber una mala No creo que Esa tiene que ser mala, ok No No No, no, no No Joder, es un padre Jódete No joda No ¿Y ahora qué vamos a hacer, amiguitos? Me he bajado dos Ah, no Una, una Menos mal Ahora me toca a mí Sí te la voy a pasar Me toca a mí Me voy a desquitar en esta Porque son dos malas, ok Chao, amiguito Adiós, poli Explótate Ahora sí Le dejamos dos Vamos parejos Pero es que él hace trampa, ok Él hace mucha trampa Vamos a ver qué nos dan Por lo menos Una curita Bien Esto Martellito Me parece bien Una lupa, porfa Dame una lupa No me das una lupa ¿Cómo no me das una lupa? Tres malas y una buena El tipo va a ir a saco ¿Ok? ¡No! ¡No! ¡Me quitó la cura! El tipo va a ir a saco Va a ir a saco Pues yo también voy a ir a saco Que se pongan las esposas Eso Voy a ir a saco No me importa nada Le voy a pasar el turno a él Esta Se la pego Yo sé que sí Por favor Yo sé que sí Te lo ruego No seas así conmigo ¡No! 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 Esto es trampa Esto es trampa Esto es trampa A donde vaya es trampa Le paso el interruptor otra vez ¿Qué pasa? No me puedo arriesgar yo Le voy a pegar Listo Explótate Please Explótate Explótate Te lo ruego Explótate por favor ¡A casa! ¡A casa! Me quedé sin nada Y sin puntos Quedan dos vías y ya Ahora él se tiene que matar él solo Imagínate Me colocó las esposas Ya estoy muerto Adiós Me rindo Me fui Perdí ¡No! 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 Me revivieron Tengo dos intentos más Tengo dos intentos Tengo dos vidas ¿Y ahora qué voy a hacer? Por favor Ayúdame Eso Con la curita Ahora llega el tipo Y pa 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 Curita chao Dos malas Y una buena Mira Le voy a meter tiros Eso Sigo con eso Va a haber la lupa Pero déjame colocarme la cura Por favor No me hagas daño Deja colocarme la cura Te lo pido Te lo pido No Va a ir a saco el tipo Con martillo ¡No! 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 ¡No!